Lo que estamos viendo es un sálpido conocido como salpas. No son peces ni tampoco medusas. Forman parte de un grupo de animales conocidos como tunicados. Presentan una forma de barril y se desplazan por contracción bombeando agua a través de su gelatinoso cuerpo. Son muy comunes en los mares ecuatoriales, se reproducen asexualmente y en ocasiones forman enormes enjambres con frecuencia en aguas profundas, siendo a veces más abundantes que el krill. Fin.